Esta semana se trabaja en Medellín en la estrategia en TIC-Confio, una alianza entre el Ministerio TIC, la Red Papaz, los Parques Biblioteca de la Ciudad y la UPB. Se busca eliminar la brecha que ante las nuevas tecnologías hay entre padres, hijos y hasta profesores, acercando a los mayores a las tecnologías de información y comunicación. Las conferencias serán gratuitas. Las charlas que tendrá esta semana el programa en TIC-Confio se darán a estudiantes, pero también a padres y maestros. Una idea es que los adultos sean más cercanos a las tecnologías de educación y la comunicación. Es lógico y los papás lo dicen con mucha tranquilidad, no, mi hijo se las sabe todas, él es muy técnico, él me enseña, pero la transmisión de valores sigue estando en cabeza de los adultos y de los padres de familia y los docentes también. Temas como el límite en el uso del tiempo en el Internet para los hijos, inculcar responsabilidad en lo que envían y el equilibrio con otras actividades de la vida se tratarán todas las tardes de esta semana en los Parques Biblioteca. Desmitificar un poquito también que es que son los riesgos, sino que son solamente cantidades de usos de buenas posibilidades. Las charlas para estudiantes irán encaminadas a acercar a los jóvenes al buen uso de la tecnología y serán en la mañana. Las de los padres y maestros serán en la tarde. Toda la programación está en www.mintic.gov.co En colchones ramos.